bueno como estamos otro vídeo antes de ir a estas pequeñas noticias el pequeño spam ya estoy en twitch hago stream durante la semana no tengo horario exacto pero trato de hacer stream durante la semana y he traído un poco juego indies así que vayan a el link aquí abajo lo voy a dejar dragolink en twitch así que vayan para allá y nada gracias a los que han estado entrando poco a poco a los streams también me pueden seguir en instagram que ahí estamos bastante activo tirando noticias un poquito más así que nada los espero por allá los enlaces están aquí abajo pero nada vamos para las noticias rápido la primera noticia que vamos a trabajar hoy es acerca de la película de thor love and thunder donde dice que thor love and thunder la película de thor con peor clasificación esta noticia la puedes encontrar en culturademancos.com dice las películas de thor nos han mostrado que las grandes aventuras y hazañas de nuestro querido dios del trueno y nada lo que más sorprende aquí es que esta es la película de peor clasificación que ha recibido en roto en tomatoes una película de thor y en resumen aquí dice que esta es la película editor con peor clasificación de todas la película tiene un 65 por ciento de fresh en propuesto en roto en tomatoes con más de 400 críticas además presenta un 78 por ciento de puntuación de la audiencia la única película de marvel studios con una clasificación peor es eternals las anteriores películas han tenido mejor y mucho mejor por el bastante como thor ragnarok ha tenido un 93 por ciento y héctor que es la primera un 77 por ciento white y ha comentado y dice a veces a veces dos personas se juntan para inspirar al mundo y cambiar el panorama cinematográfico para siempre y luego estamos yo y chris hemsworth que somos demasiado geniales como para preocuparnos por nada excepto hacer películas que brinden alegría absoluta a la gente no me veo genial yo sé eso esta película es la más loca que he hecho y me siento honrado de romperme el trasero y tener un ataque de nervios para que todos puedan verla yo puedo entender bastante porque la película tiene una mala mala clasificación entiendo que el trabajo pudo haber sido muchísimo muchísimo mejor para mí el personaje de torce este está siendo desperdiciado el papel de de christian bale como gorge fue completamente desperdiciado pudo haber sido muchísimo mejor a pesar de que corte en esta película fue lo mejor para mí pudo haber sido mil veces mejor recordemos que en esta película por era prácticamente un payaso mucha broma a veces chistes bastante innecesarios para mí fueron como que bastante forzado algunos chistes que aún así la trama se entiende lo que quieren llevar y todo pero puede haber sido muchísimo muchísimo mejor ahora vámonos con otra noticia de otra serie netflix cancela first kill la serie de vampiros de colegio esta era como el twilight de netflix y yo diría que esta serie es cancelada pero esto fue prácticamente una crónica de una muerte anunciada porque esta serie desde el principio desde que se anunció la gente estaba diciéndole como que no queremos ver algo así no nos gusta no sigan trayendo este tipo de drama de colegiales y qué sé yo pero aún así lo hicieron y se cancela porque no tuvo los números para verla para hacer este una segunda temporada esta primera temporada tiene unos ocho episodios de una hora cada episodio hasta el momento teníamos solo confirmado una sola temporada y ésta dependía de respaldo de los fans para su continuación finalmente no tendremos una segunda temporada de first kill que era catalogada como el twilight de netflix las razones son muy simples la serie no tuvo el poder de permanencia de las mayorías de éxitos de netflix estaban comparando esto con strange things y lamentablemente no pueden compararlo esta serie lamentablemente no le llegaba a casi ni a la mitad de las de los shows que de netflix entonces creo que los los que corren el show el marketing ellos te culpan a que netflix giró el marketing de esta serie en torno a lo que pasaba con las dos protagonistas que las chicas en vez de casarse pues entre ellas porque eran vampiras terminaban enamorándose fácilmente y esa lucha pues la echaban un lado porque las chicas terminaban enamorándose y culpan a que el marketing fue de esta manera y por eso fue que no funcionó mucho así que le están echando la culpa al marketing que hizo netflix pero para mí simplemente la drama no es tan buena quizás está muy bien en el libro pero traerla netflix como mucho más de colegios vampiros estilo twilight de verdad que no no le veía tanta cosa anyway lo voy a estar leyendo dejan aquí un comentario y los espero pronto en twitch así que nos vemos por allá si te gustó el vídeo como siempre deja tu like comentar compártelo y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima